¡Hola, y bienvenidos a Entendiendo Teibat! Os invito, viajeros, a esta serie de guías donde conocer el juego desde sus bases, de carácter generalizado y sin necesidad de conocimientos previos. Así pues, empezamos con el capítulo 3. Bueno, pues nada, inicias sesión, abres el juego, haces la historia, fantasias con las waifus, ojos blandos y... ¿ya está? Un momento, ¿no puedo viajar a otro país por no tener suficiente nivel? ¿Y ahora qué coño hago? ¡Joder! Hay muchas misiones y de varios colores, ¿cuáles son las importantes? Azules, moradas... ¿Y estas legendarias? ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué hay varios personajes que tienen varias? ¿Y cómo que hay citas? ¿Y por qué el mapa es tan enorme? ¡Joder! Pues sí, hay bastante que hacer en este juego, pero vayamos poco a poco para que no abrume, ¿vale? Aquí habrá jugadores de todo tipo, los más hardcore y los más casual, los que quieren explorar y los que prefieren darse de tortas. Sobre todo al inicio, incluso con contenido bloqueado, hay bastante por hacer, como... ¡Explorar! Quieres seguir la historia, pero vas a necesitar experiencia en tu cuenta. Las formas de conseguirlo son explorando en el mapa y haciendo misiones principalmente. Las misiones las podemos dividir entre las de historia, las que os gustan, coño, esas... De personajes... ¡Uy, Zongli, qué tal! De mundos secundarias... ¡Anda, mira! Una exclamación azul. Y comisiones diarias. ¡Importante! ¿Queréis tirar por waifus y juzbandos, no? ¡Ir haciéndolas, coño! Una vez las desbloqueas, a nivel de aventura 12, aparecerán 4 aleatoriamente cada día. ¡Hadlas! ¿Quieres coleccionar personajes, verdad? ¿Quieres que venga el borracho a tu casa y te diga... ¿Verdad? ¡Pues espabila! Siempre que juegues, asegúrate de hacerlas y hablar con Catherine al final para un plus. Tocados ya estos dos puntos, toca hablar del éxito del sistema más digno de la meritocracia asiática y la evolución antinatural de las lootboxes, que a su vez es la evolución de las tragaperras. ¡El gachapón! ¿Recordáis que en el primer vídeo menté que los personajes dependerían de vuestra suerte o cartera? Pues a esto me refería. Pero antes de continuar, un pequeño disclaimer. Si tenéis alguna adicción al gasto o falta de autocontrol en el manejo del dinero, alejaos cuanto podéis del mismo. El aviso igual llega tarde, pero no merece la pena arruinaros vosotros o vuestros seres queridos por un puto modelo 3D que ni siente ni padece. No puedo repetir esto lo suficiente sin ningún atisbo de broma. Aunque al principio os intentáis que tenéis muchas tiradas, eso se irá reduciendo paulatinamente para empujaros a gastar un poquito y luego un poco más y eso intentar convertirlo en quizá unos centenares de euros de golpe, de forma constante. De hecho, ni creo que estos juegos deberían ser jugados por menos sin supervisión de un padre o tutor legal. Y ahora, vuelta al vídeo. Este juego utiliza diversas divisas ficticias para hacer más difícil la conversión del tiempo o dinero que quieres gastar en las tiradas para conseguir a tus personajes favoritos. Así que me parece apropiado tocarlas poco a poco para despejar cualquier duda. Cuando llevas aproximadamente media hora de juego, se habrá ante ti la tienda y el sistema de deseos, también conocido como gachapón. Además, te incitan a probarlo con 10 tiradas gratis que te mandan al correo interno del mismo, por lo que pulsamos el botón y no entiendo una mierda. Veamos, estas pestañas se llaman gachapones, pero las voy a llamar banners por herencia del inglés y de otros juegos de este estilo. Y las podemos dividir en dos categorías, limitadas y no limitadas. Las no limitadas utilizarán encuentros de destino, estas bolitas de color azul, y las puedes gastar en el banner permanente cuya rotación de 5 estrellas se mantiene constante a lo largo de los parches. Salvo por el furro, pero van añadiendo los 4 estrellas de un parche después de su estreno. Y todos comparten más o menos las mismas opciones de salir. Nadie tiene más posibilidades por estar en el escaparate. Y no, no es el banner de Ketchin, no es el banner de Mona, no es el banner de Chichi, y tampoco en su inicio el banner de Jin o el de Diluc. Y al que vuelva a preguntar, lo rajo vivo. O en el banner de novatos, que quita la posibilidad de armas de 4 o 5 estrellas, pero limita tus tiradas a 20 a cambio de un descuento en ellas. Y te aseguran alguna Noel, que oye, podría ser peor. Podría ser Dory. Espero que no. Las limitadas, por su parte, utilizarán destinos entrelazados, estas bolitas arcoiris, y se utilizarán en dos tipos de banner. De personajes, de los cuales puede haber uno o dos a la vez, y tendrán unos personajes con más probabilidades de salir. Que no quiere decir que no te salgan personajes u armas de otros tipos. Además, don 5 estrellas limitado, que podrás conseguir solo durante la duración del mismo. Y que si no fuera por la popularidad que tiene el Genshin y los beneficios que genera, seguramente algunos personajes más antiguos como Bendy o Klee ya se sumarían al roster permanente tras dos putos años de juego. Pero bueno, esto mismo pasa con el banner de armas, con la peculiaridad de haber dos armas a la vez y una cosa llamada puntos de destino que explicaré en otro momento. La mayoría de los juegos de este tipo cuentan además con un sistema llamado Pity, o lástima en español, que te asegura que una de cada X tirada sea un resultado raro. En el caso del Genshin, con la peor de las suertes, una de cada 10 tirada será un personaje o arma de 4 estrellas, y una de cada 90 un personaje de 5 estrellas. Además, aquí entran los sonados 50-50, como los de la puta mona que dije en el primer vídeo, que tantas veces me he jodido. Pues el hecho de que salga un 4 o 5 estrellas no asegura que sea el que buscas... la primera vez. ¡Hija de puta! Los personajes 5 estrellas disponibles en un banner son Jin, Diluc, Chichi, hija de puta, Keqing y Tinari, y el limitado de turno mayores. Pero tienes un 50% de probabilidades de que sea el propio ilimitado, y otro 50% de que sea uno de los 6 repartidos equitativamente. ¡Te odio! En caso de fallar este 50-50, el Genshin garantiza que el próximo 5 estrellas sea el que esté en el banner de ese momento. Y este Pity se conserva entre banners del mismo tipo, siendo exclusivo de cada uno. Esto quiere decir que el banner de novatos, el permanente, los de personajes y el de armas tienen cada uno Pities independientes, con la condición adicional de que en ambos banners de personajes, cuando sucedan a la vez, comparten Pity. Si tiras 20 en uno y 40 en otro, habrás tirado 60 en total, y serán 60 de Pity si no te ha salido un 5 estrellas en estas tiradas. En el momento en el que te salga el 5 estrellas, el Pity se resetea a cero. En el caso de los 4 estrellas es lo mismo. Si no te sale uno de los 3 que están en el escaparate, el siguiente es garantizado a uno de los del escaparate cualquiera. No os volváis locos intentando sacar solo a uno de los 3, porque creedme, puede salir mal. Lo he vivido. En el caso de armas, el Pity de 5 estrellas es 80 tiradas, y los conocidos 50-50, aunque se llamen igual, aquí serían más bien 75-25. Y dentro de este 75, 50-50, trate 7,5 cada uno. Dentro del 25%, hay 10 armas disponibles normalmente, que son las 5 armas celestiales, la lanza de Jade, la Will of Abonia, la oración perdida, el arco de Amos, y la lápida de lobo. Dos por cada tipo de arma. En caso de salirte una de las 10 del permanente, si ninguna de estas está en el escaparate, aseguras que la siguiente arma sea una de las 2 del escaparate. No concretas. ¡Una! Además de esto, existe la senda divina, donde eliges una de las armas y te asegura su obtención, como mucho, a la tercera vez que te salga 5 estrellas, ¡ay, la duración de este banner! En el cambio de banner, ¡se van a tomar por el culo! En caso de que te salga el arma, se consumirán los puntos de destino que hubieras acumulado hasta ese momento. Por no conservarse los puntos de destino entre banners, no puedo recomendar tirar si no te interesan las 2 armas y o tienes acumuladas al menos unas 200 tiradas. Por cada tirada a 3 estrellas, obtendrás 15 polvos estelares que podrás cambiar cada mes por tiradas, mora, libros, materiales, y, si no gastas dinero, mejor reservarlo para las 5 tiradas de cada tipo, las permanentes y las limitadas. Por cada 4 o 5 estrellas, obtendremos de 2 a 25 brillos estelares no aleatorios de la siguiente forma. Personajes C1 a C6 y armas 4 estrellas darán 2 brillos. Personajes que sean por encima del C6 darán 5 brillos. ¡Sí! Incluso a los que no activáis la C6 de Bennett. ¡Cobardes! Personajes C1 a C6 y armas de 5 estrellas darán 10 brillos. Y, finalmente, ¡una puta mona C7 para arriba me daría a mí 25 brillos! Estos brillos los podremos gastar en personajes de 4 estrellas, armas 4 estrellas... Las reales no, ¿eh? Esas son una basura. Las pañascos oscuros son panas. Más tiradas o materiales. Mi consejo sería que o ahorréis por una copia de un arma de peñascos oscuro menos la de magos porque existe una cosa llamada ¡Cuentos de merodeadores! Un personaje de 4 estrellas si no lo tenéis y lo queréis mucho sin Q, Bennett, Razor... O, si queréis, tiradas arcoiris a saco porque el resto no paga la pena. En cuanto a las protogemas, podéis conservarlas o comprar los deseos en la tienda. En ambos casos, lo preferible es que pilléis solo deseos limitados pero, mira, yo no soy tu puto padre para decirte qué coño hacer. Tú sabrás. Y con esto creo que tengo todo lo básico cubierto. Y si no, ya me corregirá en los comentarios o algo. Estoy convencido, además de que querrás hacerlas diarias rápido cuando estén disponibles. Así que seguramente ya hayas llegado a la conclusión de que pillar los TP que puedas ver por ahí puede ser importante para ir de un lado a otro sin perder el tiempo en este juego de mierda. De hecho, quizás hayas encontrado algunos culos... No, no, esos culos no. Estos culos... Anemóculos, Geóculos, Electróculos, Carmesiculos... Me da igual. Estos los puedes entregar en las estadas de los siete o en los respectivos árboles según los encontremos en un territorio u otro. Estos entonces subirán de nivel y te acabarán dando cosas bonitas como protogemas, tiradas, estamina, lunas, importantes, las lunas, no las toquéis de momento. Al 45 os cuento por qué, ¿vale? Confiado en mí. Uy, ¿y esta exclamación que no tenía antes? Anda, coño, mira, un pase de batalla que te da ciertas cosas gratis y otras pagando. La puedo completar rápido. Eh... sí... Te irán pidiendo que completes una serie de cosillas cada día, semana o en ocasiones especiales. Por cierto, estas semanales no te piden que gastes resina, solo que las hagas. Y aparte, estas especiales de aquí no cuentan para el máximo de los 10.000 puntos, ¿eh? De nada. Ay, ¿qué cosas tengo? Si una de las misiones es de resina. Bueno, ¿en qué puedo gastar mis 160-180 de resina diarios? Tenemos las líneas ley de mora o experiencia, los bosses de mundo, los semanales, sonidos de armas, talentos, artes... Shhh... Todavía no. ¿Y a qué personajes debería jugar? Pues un poco lo que quieras. Porque salvo esto de aquí, esta esquinita, este 5% de mierda, puedes ir a cabezazos con los juegos con lo que más te guste y avanzar, aunque las reacciones os vienen bien en ciertos combates. ¿Vale? Si queréis unas recomendaciones de 4 estrellas, aquí tenéis algunos de mis favoritos para según qué rol. Ah, y esa feligresa de ahí es buena, gilor de inicio. ¿Ya la sustituirás más adelante? Si quieres. ¿Y algún arma interesante en estos compases? Bueno, hay algunas. De las espadas a una mano, si juegas con mucha vida, la espada de la alba puede ser la más de buena. Si no, podéis filetear o surcar los cielos. Para espadones, aprended a debatir. Lanzas tanto las dos borlas como las alabardas son bastante piolas, la verdad. Arcos, tanto tirachinas como juramentos van de puta madre. Estos últimos si tienes puntería. ¡Mierda! 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 Mira, a tomar por el culo. Y a apuntar ni qué hostias. Mira, mira, mira mi puntería, arquero los cojones. Para magos, una gemela, un cuento cazadragones, una historia de otros mundos y a dormir. Qué mierda de chistes hago. Recordad también que las armas de 3 estrellas pierden fuelle a partir de nivel 60 o 70 y que también podéis fabricar algunas armas de 4 estrellas en el herrero con materiales de buses semanales u obtenidos en una tienda que ¡Oh, qué cosas! premia la exploración. ¡Una maravilla! Y recordad que las de gacha también pueden ser buenas, ¿eh? Leedlas para haceros una idea. Menos tú, tú eres inútil. ¡Ah! Que por haber subido un personaje a nivel me regalan cositas aquí y además tiene una agenda con GPS para buscar enemigos del mismo tipo. ¡Nice! ¡Nice! Cada ciertos niveles de aventurero igual nos sale una misión que nos pide subir el nivel de mundo. Recomiendo hacerla siempre que se pueda incluso si cuesta un poquillo porque así me ponen la recompensa de lo que encuentras por el mundo aunque también la dificultad. También tendremos la opción de bajar el mundo si se nos hiciera demasiado cuesta arriba. No recomiendo hacerlo pero tampoco puedo imperdi... ¡No! ¡Espera! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Merda! Bueno, ahora tengo que esperar 24 horas. ¡Ah! ¡Por fin! ¿Cómo tengo la resi... ¡Fuck! Bueno, ¿la puedo condensar? Condensar resina. El acto de encapsular 40 puntos de resina mediante alquimia en un objeto consumible y utilizable en dominios de arma, talentos, artefactos o líneas ley. Solo se pueden llevar 5 en el inventario a la vez. ¡Uf! Menos mal que hice la reputación de ley llue para desbloquearlas. Siempre es un alivio. Permite farmer más rápido. La reputación de una ciudad viene a ser como la amistad que tienes con dicha ciudad. Esta mecánica la desbloqueas alrededor de AR23 o AR25 y te permite hacer algunas misiones adicionales para subirla más rápido cada semana. Esto se puede subir con exploración, misiones de historia, secundarias, entre otros. Una de las cosas que puedes hacer son cacerías. Básicamente, localizas un bicho y lo matas. Tiene 3 niveles de dificultad. 3, 4 y 5. Pero yo siempre recomiendo hacerlas de 5 estrellas varias veces porque no somos pusis. Y porque lo puedes hacer en core si necesitas ayuda. Vale, perfecto. Has mejorado mucho. Eres nivel 40 de aventura y de mundo 5. El mundo está a tus pies, ¿verdad? Ves que hay dominios con artefactos dorados muy sexys y quieres ir a por ellos, ¿verdad? ¿Quién te ha parado? Este artefacto del 40 es un baiteo. Espera el 45. ¿Sabes en qué puedes gastar la resina? En esto. Y si esta idea no te gusta siempre tienes dominios de armas o de talentos. Y bueno, ya que te crees tan fuerte ahora que puedes partir la cara a cualquiera y que tienes una buena experiencia a tus espaldas, puedes probar a la arte de hostias aquí. Se dice que cuando miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve una paliza, depresión, histeria y 50 protogemas. Este lugar está dividido en pisos compuestos por tres salas en los que tendrás que enfrentarte a una serie de enemigos preestablecidos con uno o dos equipos de hasta cuatro personajes para obtener protogemas y una cocinera gratis. Entre otros, son el endgame de este puto juego y aquí es donde verás que un par de cojones ayuda, pero no basta. El daño se irá acumulando entre salas del mismo piso pero también las mejoras entre los mismos. Si pillas estos, vosotros no, solo en la sala en la que estés. Puedes sacar hasta tres estrellas por sala y necesitas seis para avanzar al siguiente piso. No necesitas sacar ahora mismo las nueve estrellas pues siempre puedes volver cuando seas más poderoso y curtirles el lomo. Además, no puedes usar comidas así que hace un padre nuestro y pa'lante. Sabed que el resultado que guardas siempre es el mejor por sala por lo que si os veis muy apurados muriendo personajes en la uno pero al menos sacáis las tres estrellas podéis salir y rehacerla conservándolas aunque hagáis una peor puntuación después. También las cartas de mejora que salen en packs de tres difieren entre usuario y día. Si Jimmy y yo hacemos el mismo piso 3-1 del abismo a Jimmy le saldrán las cartas A, B y C y a mí quizá A, D y E y mañana a mí B, C y F por poner ejemplos. Si llegáis al piso 7 y os frustráis no pasa nada porque por algún motivo el 8 es más sencillo que el 7 en cómputo general. Pero bueno, una vez superados los primeros 8 pisos es cuando empiezan las pollas de verdad. Pero esto lo trataremos en el siguiente vídeo que ya tienes mucha traya aquí que hacer. Como deber es para el siguiente vídeo subida a R45 subirme la reputación de las ciudades al punto en que podáis buscar los culos mejor a dos niveles antes de las alas. Subid las estatuas de Monster de Liju al 10 recordad vuestros bosses semanales en la caja de información os dejaré algunos links para que os acostumbréis a montar personajes recolectar cosas y demás haciendo un poquito cada día sin dejarlo ser posible y boquén da boquén ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!